Ultra compacta, muy silenciosa, potente, segura, cómoda, práctica. Estas son algunas de las características de la estufa Fusion, la más ligera del mercado y además, portátil. Para su instalación simplemente requiere tener acceso a una salida de humos de 80 milímetros de diámetro. A partir de este momento la estufa se maneja a través de su panel de control digital. Desde él se pueden configurar todas las funciones con gran sencillez. Encendido, apagado, cantidad, potencia y distribución del calor, programación diaria o semanal. Además, la estufa puede encenderse y apagarse, así como regular su potencia cómodamente desde el sillón, con un sencillo e intuitivo mando a distancia. El mantenimiento de una estufa de pellets está limitado a la limpieza de la ceniza del quemador, con la ayuda de un aspirador, antes de cada encendido, favoreciendo así que la cantidad de humo en la próxima puesta en marcha sea mínima. Una vez al año se efectuará una limpieza a fondo para retirar las cenizas acumuladas en los distintos conductos del equipo. Con una potencia de 11,6 kilovatios, la estufa Fusion da cobertura de calor a espacios de hasta 120 metros cuadrados, lo que hace que sea especialmente recomendable para viviendas, oficinas, bares o para estancias que requieran ser calentadas rápidamente sin generar un gasto excesivo. Su pequeño tamaño y su ligereza la hacen más práctica y cómoda para el usuario y las ruedas la convierten en la única estufa de pellets del mercado portátil. Al final de cada invierno la estufa se puede guardar en el lugar que se desee y en el que menos estorbe de la casa. El diseño es uno de los valores en alza hoy en día en nuestros hogares. Por eso Fusion ha puesto al alcance de todos una estufa moderna, compacta y que se adapta al entorno en el que se quiera utilizar, ofreciendo la posibilidad de elegir entre nueve colores diferentes para la estufa. El cambio de los paneles superior y laterales es muy sencillo. Los laterales, con un simple tornillo y la parte superior solo hay que colocarla en el sitio destinado a ello y encajarla en dicho hueco. De esta forma, nuestro sistema de calefacción pasa a integrarse como un elemento decorativo más de la vivienda, aportando confort y modernidad al mismo tiempo. El ahorro es otra de las ventajas de este sistema de calefacción. Para producir la misma cantidad de calor, dos kilos de pellets equivalen a un litro de gasoil, por lo que si se consumen mil litros de gasoil, el equivalente al pellet sería de dos mil kilos de pellets. Trasladado a la factura, esto significa que si el litro de gasoil de calefacción se encuentra a uno con cero siete, necesitaremos dos kilos de pellet a cero con treinta y uno euro cada uno. El ahorro es casi de un cuarenta por ciento. Cada dos mil horas de uso, la estufa Fusion se para automáticamente. Ha llegado el momento de que sea revisada y limpiada por un técnico profesional. Póngase en contacto con Fusion para que le indiquemos el técnico más cercano a su ubicación. Realizando las limpiezas cada dos mil horas, su garantía puede ampliarse hasta cinco años o diez mil horas de uso. En caso de que no esté interesado en aumentar el tiempo de garantía, puede ponerse en contacto con Fusion para que le facilitemos un código de reinicio que le permitirá que la estufa siga funcionando. Fusion es la única estufa de pellets del mercado que ofrece hasta cinco años de garantía o hasta diez mil horas de uso. En el momento de la compra, el cliente obtiene dos años de garantía o hasta cuatro mil horas de uso para la estufa Fusion y la posibilidad de ampliar dicha garantía de año en año. El único requisito para ir renovando la garantía es haber realizado las revisiones y limpiezas profesionales cada dos mil horas de uso. ¡Gracias! ¡Gracias!